Mi nombre es Edgar Guzmán, soy Freddy Vázquez y esta es mi historia, mi nombre es Edgar Guzmán y esta es mi historia, voy a tratar de resumirla. Yo vine de los Estados Unidos en 1985 y como todos los hispanos que venimos a este país, venimos con sueños, tratar de alcanzar sueños. Trabajé de lo que caía, trabajé de pelar papas, de zanahorias, de todo, pulir pisos, hasta que encontré en realidad lo que yo hacía en Guatemala cuando me vine para acá, que soy electricista y plomero, conseguí un trabajo de esos. Y desde 1986 empecé a trabajar en esa compañía, hasta la fecha todavía estoy trabajando ahí, unos 30 y algo de años de estar en esa compañía. Y en el transcurso de ese tiempo se me dio poner una panadería en el estado de Rhode Island, ya que había solamente una panadería y la comunidad de nosotros ya estaba algo grande. Y desde entonces, en 1993 fue cuando decidí yo abrir la panadería maya, la cual estaba localizada a una cuadra abajo, solo rentábamos ese local. Y después, gracias a la comunidad hispano, que nos ha dado un gran apoyo, logramos superar un poco y compramos ya este edificio de aquí. Y así, sucesivamente, hemos tratado de levantarnos lo más que pudimos. Y pues le agradezco mucho a la comunidad hispana, que nos ha brindado un gran apoyo. Y bueno, gracias a Dios, a todo el personal que tengo trabajando en este lugar, hemos logrado hacer una buena panadería. Tratar la manera de servirle al público lo mejor que podemos. Yo soy Freddy Vázquez y esta es mi historia. Comencé mi carrera como barbero de esos de los 13 años. Y de ahí lo cogía como hobby, recortaba mi panita de eso en mi país. Y de ahí vine a los Estados Unidos como hace 16 años. Fui a Nueva York, duré como un año más o menos. Y vi que no podía sobrevivir porque todo era más caro. Mi mamá tenía familia aquí en Providen. Y me dijo que viniera para acá, que aquí hay mucho hispano, que yo debería estar aquí. La renta era más económica. Y me podía ahorrar más dinero. Pues vine para acá, cogí una factoría por un tiempo. Y vi que no me dejaba suficiente dinero. Y me dediqué a recortar. Y ahora estoy bien, gracias a Dios. Y tengo mi negocio, mi barbería. Tengo cuatro o cinco barberos. Y gracias a la comunidad hispana, yo he echado para adelante. Porque la mayoría de clientes son hispanos todos. Y ellos son los que me lo han de comer. Y gracias a usted, a la comunidad hispana.